Novena para la solemnidad de la encarnación del Verbo Quinto día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día quinto, vamos a orar por todos los servidores y las servidoras del Señor y de la Virgen Santísima. Señor Jesús, que mediante tu encarnación viniste a hacernos partícipes de tu divinidad mediante la gracia, elevando así nuestra naturaleza a la excelsa dignidad de hijos del Altísimo, te pedimos por todos los servidores del Señor y de la Santísima Virgen María para que permanezcan siempre fieles a tu servicio, entregados totalmente a tu gloria y salvación de las almas. Letanías del Verbo Encarnado Bendito sea el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo que preexiste desde siempre. Bendito sea el Verbo por quien todas las cosas fueron hechas. Bendito sea el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo encarnado que se formó por nueve meses en el seno de la Santísima Virgen María. Bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo, bendito sea el Verbo encarnado que fue bautizado por Juan en el Jordán. Bendito sea el Verbo encarnado que eligió a sus discípulos. Bendito sea el Verbo encarnado que proclamó las bienaventuranzas. Bendito sea el Verbo encarnado que predicó la penitencia. Bendito sea el Verbo encarnado que todo lo hizo bien. Bendito sea el Verbo encarnado pobre, casto y obediente hasta la muerte. Bendito sea el Verbo encarnado sacerdote, rey y profeta. Bendito sea el Verbo encarnado pan para la vida del mundo. Bendito sea el Verbo encarnado que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el Verbo encarnado, valor varón de dolores. Bendito sea el Verbo encarnado, manso y humilde de corazón. Bendito sea el Verbo encarnado, bendito sea el Verbo encarnado que resucitó al tercer día según las Escrituras. Bendito sea el Verbo encarnado que ascendió a los cielos. Bendito sea el Verbo encarnados. Bendito sea el Verbo encarnado que ha de venir nuevamente. Bendito sea el Verbo encarnado, sumo y eterno Sacerdote. Bendito sea el Verbo encarnado, cabeza de todas las cosas celestes y terrestres. Bendito sea el Verbo encarnados. Bendito sea el Verbo encarnado, presente en toda alma en gracia. Bendito sea el Verbo encarnado, presente bajo las especies de pan y vino. Bendito sea el Verbo encarnado en la espada del Espíritu que es su palabra. Bendito sea el Verbo encarnado, bendito sea el Verbo encarnado, rey de todos los pueblos. Bendito sea el Verbo encarnado, signo de contradicción. Bendito sea el Verbo encarnado, sol que nace de lo alto. Bendito sea el Verbo encarnado, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Verbo encarnado, camino, verdad y vida. Bendito sea el Verbo encarnado, cabeza de su cuerpo, la iglesia. Bendito sea el Verbo encarnado, bendito sea el Verbo encarnado, bendito sea el Verbo encarnado, en los siete sacramentos que nos entregó. Bendito sea el Verbo encarnado, bendito sea el Verbo encarnado, corredentora. Bendito sea el Verbo encarnado, principio y fin, alfa y omega, primero y último. Oración final. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Verbo encarnase en el seno de la Santísima Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es Dios y hombre verdadero, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina y que jamás dejemos de trabajar esforzadamente por tu gloria y por las almas que tu misericordia sin límites nos has encomendado. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.